He vuelto a salir de... ¿Cómo me llaman? De marido. Es peludo, ¿verdad? Es peludo. Ya hay que cortar el pedo. Sí. Me he dicho que bajaba mucho pajido, que... que iba a bajar un día esto para el taller y... estaba haciendo mecánica de... ¿Verdad que se murió? Sí. Sí. Ahí te pones a la plaza y te miras a la iglesia. Sí.